Hay muchas personas que me preguntan, Roberto, yo tengo un propósito, tengo una vocación, pero no tengo experiencia para labores profesionales asociadas a esa vocación. Quiero ser guía turística, pero no tengo experiencia. ¿Me conviene invertir y buscar trabajo ahí si no tengo experiencia? O incluso hay personas que me plantean que le gustaría trabajar en una empresa concreta, pero no saben en qué, si le conviene apostar por eso, ¿no? Porque le interesa más la empresa. Yo suelo contestar de que hay una serie de barreras que tienes que considerar a la hora de optar para una profesión y hay una serie de cualidades que has de explotar para poder optar a esa profesión, ¿bien? Y tienes que ser consciente de ello, porque por mucho propósito y por mucha vocación que tengas, todo eso se tiene que equilibrar con esos tres ingredientes, que son tres, que tiene que saber sopesar, ¿vale? ¿Y cuáles son esos tres ingredientes que van a hacer que tu vocación convenga seguirla o que a lo mejor desistas de momento? Te lo voy a detallar todos en este vídeo, así que quédate conmigo hasta el final. Y mira, principalmente tenemos que las personas encuentran trabajo, encuentran o tienen más facilidad de encontrar trabajo en base a tres elementos. Porque tienen unos conocimientos específicos, certificados a través de un título que hace obligatorio tenerlo para acceder a esa profesión. Y se tiene, entonces, genial. Bien porque conocen a alguna persona dentro de una empresa que les puede sponsorizar, puede ser padrino, padrina, puede ser, digamos, una persona que ponga una referencia positiva a favor de esa persona. O bien porque tienen experiencia concreta en ese campo, en esa profesión. Esos son los tres elementos, los tres ingredientes. Entonces, si tú te quieres asomar a una profesión concreta pero no tienes experiencia, una de dos. ¿O conoces a alguien en esa empresa donde tú quieres optar que te haga de sponsor, por así decirlo? ¿O tienes unos conocimientos certificados a través de un título que permiten que adquiera valor tu candidatura? O si no tienes ninguna de estas tres cosas, realmente tus probabilidades, que no son posibilidades, sino probabilidades de hacerte con un cargo, con incluso una oportunidad de empleo, ahí van a ser muy difíciles. Muy, muy, muy difíciles. Por lo tanto, siempre te invito a sopesar. Si tienes experiencia en un sector, genial. Si esa experiencia es reciente, además, mucho más. Mucho más importante. La experiencia quizás sea el principal elemento. De hecho, yo creo que ese es el orden. Primero tienes que valorar si tienes conocimientos certificables. Lo segundo si conoces a alguien y lo tercero si tienes experiencia. En ese orden de importancia, ¿vale? Desde el que menos importancia tiene hasta el que más importancia tiene. Con esto quiero decirte que si tienes una vocación y estás valorando hasta qué punto te conviene o te compensa invertir un tiempo para encontrar un empleo asociado a esa vocación, valores. Primero, ¿tengo conocimientos específicos certificables? Si no. Si no lo tienes, al menos que conozcas a alguien. ¿Vale? Si esos requerimientos... Ojo, pero, pero, porque si esos requerimientos son necesarios por ley, por mucho que conozcas a alguien, no vas a poder optar a esa oportunidad profesional, ¿vale? Tendrás que iniciar por hacerte, conocerte con esos certificados. ¿Bien? Conoces a alguien y en tercer lugar tienes experiencia en ese campo, en ese ámbito. ¿Vale? Si no tienes experiencia, tendrás que cumplir con los otros dos, si es que la profesión a la que tú te quieres asomar requiere de unos conocimientos legales específicos. Si no requieres de conocimientos legales específicos y no tienes experiencia, que sepa que vas a tener menos probabilidades, pero que si conoces a alguien dentro de la empresa, tus posibilidades pueden incrementar un pelín, un poquito más. Si el trabajo no requiere conocimientos certificables, ¿qué duda cabe de que en la medida en la que tú tengas las dos cosas, experiencia y una persona que te apadrine en una empresa, vas a tener muchas probabilidades? Si no tienes experiencia y solo tienes a una persona que te apadrina, considera que vas a optar o vas a competir con personas que van a tener los dos requisitos, ¿vale? Entonces, cálculalo. Puede ser que a lo mejor solo conozcas a alguien, no tengas experiencia, pero ese alguien es tan influyente que por mucho que compitas con personas que conozcan a alguien dentro de la empresa y tengan experiencia, la influencia de esa tercera persona que te apadrine va a ser condicionante, ¿vale? Va a ser el elemento por el que puedes hacerte con esa oportunidad, ¿vale? Pero siempre tienes que considerar eso. Si no tienes ninguna de esas tres ingredientes, por mucho de que tengas vocación, he de decirte que tus probabilidades son mínimas. Tendrás que iniciar primero con hacerte con unos conocimientos certificables si la oportunidad de trabajo lo requiere. Y si no, tendrás que optar por al menos esas dos, las otras dos, que son conocer a alguien que te apadrine y tener experiencia. Bien, con eso espero haberte dado un marco suficientemente claro acerca de si te merece la pena o no invertir en una vocación, ¿vale? O invertir en pedir trabajo en una empresa, ¿vale? Valóralo en base a esos elementos y si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, dale a like, dale a like. Si crees que te ha ahorrado tiempos porque a lo mejor te ibas a estrellar, más aún, cuéntamelo además en los comentarios. Suscríbete si no estás suscrito, suscríbete al canal, dale a la campanita para saber cuándo sale, también para recibir el aviso cuando sale próximo vídeo y, como siempre, te espero en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!